Ah, sí está grabando Pero en fin, no vengo a sacar mis traumas laborales con ustedes Realmente vengo aquí a continuar lo que empecé hace más o menos tres meses Que es hablar del Village Green y del arte moderna Por cierto, los invito a tomarse un shot de lo que ustedes quieran Por cada vez que en este video digan las palabras Village Green Les prometo que se van a divertir muchísimo más Como ya saben, esta es una miniserie porque tengo muchas cosas que decir sobre este disco Y porque es el mejor disco del mundo, simplemente se merece una miniserie Y en la primera parte estuvimos viendo como el contexto de creación del Village Green Fue muy parecido al contexto en el que surgió el arte moderno Si quieren recapitular, les dejo por aquí el link Y si no, también recuerden que voy a estar metiendo todos los videos de esta serie en una pequeña playlist Como les prometí en el video pasado, en esta ocasión sí vamos a tener análisis de una canción Y lo vamos a hacer esta vez de el fabuloso manifiesto que abre esta bella obra de arte Que es The Village Green Preservation Society Y vamos a tener en mente esta palabra, manifiesto Como ya habíamos dicho, el arte moderno no es únicamente un estilo, un tipo o una técnica Más bien es un término utilizado para designar a todo el rompimiento de métodos de producción artística Que surgió a finales del siglo XIX e inicios del XX O sea que es el paso de esto a esto Cada quien podía hacer lo que quisiera, como quisiera, hablar de lo que quisiera Y aún más importante, no había una academia que dijera que estaba bien y que estaba mal En movimientos más antiguos como el barroco o el realismo Sí había una cierta estética impuesta Y por lo mismo muchas similitudes entre obras de estas corrientes en diferentes partes del mundo Por ejemplo, aquí hay una pintura del barroco español Y aquí hay una del italiano Pero a inicios del siglo XX había muchísimos movimientos artísticos al mismo tiempo Algunos de los más nombrados son el dadaísmo, el surrealismo y el cubismo Sí, casi todos los ismos Y yo de entrada les digo que esto de asumirte a ti mismo como una sociedad Y exponer en tu obra lo que crees y lo que idolatras Eso es muy de las vanguardias artísticas de inicio del siglo XX Específicamente del futurismo italiano, del dadaísmo suizo y, de mi orgullo nacional, el suprematismo mexicano Desglosando un poco Estas vanguardias de las que les hablo eran básicamente artistas juntándose en cafés, en bares, en tabernas Para hablar de arte y hacer arte Arte que, como ya saben, en ese entonces iba contra todo lo establecido Y esos artistas eran un poco más explícitos al respecto Por ejemplo, si el movimiento antes se representaba así Los futuristas italianos lo representaban así Si una construcción se representaba así El estridentismo mexicano la representaba así En fin, ejemplos más, ejemplos menos Estos llamados coloquialmente ismos tenían sus manifiestos Y ahí exponían, como ya les dije, en qué creían, qué los inspiraba Qué estilo seguía su vanguardia Y de alguna manera también validaban su existencia Vaya, vaya ¿A quién me recuerda esto? ¿Cómo se relaciona el Village Green con todo este parloteo? Pues, preguntémonos ¿Qué es The Village Green Preservation Society? De entrada, el nombre completo de este disco es The Kings Are The Village Green Preservation Society O sea, los Kings son la sociedad de preservación de la Villa Verde O sea, se sumen a ellos mismos como una sociedad O como un grupo que busca algo O sea, que esta canción que abre el disco Es prácticamente el manifiesto de esta sociedad Sí Así como Tristan Sará escribió el manifiesto del dadaísmo suizo Ray Davis, amo y señor del storytelling de la clase media británica Escribió el manifiesto de la Villa Verde Pero ahora, vamos a ver ¿Cuáles son los tótems a alabar de esta sociedad? Nosotros somos la sociedad de preservación de la Villa Verde Dios salve al Pato Donald, el Bodeville y las variedades Bueno, como ya les dije Esta primera línea pues es una alusión a ellos mismos Asumiendo así como algo Esta parte de God Save the Donald Duck Puede verse como una pequeña sátira Al himno nacional de Inglaterra Que es God Save the Queen Y el hecho de escoger específicamente Donald Duck Creo que puede ser por el uso del slang de rima Cockney Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis ¿Qué es el slang de rima Cockney? Los Cockneys son personas de Londres de la parte este Muy, muy al este Y tienen una manera muy particular de hablar Tienen un acento muy particular Y su slang es aún más particular ¿Por qué no? Porque yo dije así, ¿vale? Y después de todo lo que dices, ¿no? ¡No! ¡No te puedes decirme lo que hacer! ¡No te vas a mi madre! Este slang de rimas se basa principalmente en tomar una palabra Y sustituirla por dos palabras En la que la segunda palabra rime con la palabra que se está sustituyendo Mejor les voy a dar un ejemplo Un Cockney podría decir Apples and Pears en lugar de Stairs Pero es una sustitución literal O sea, podría decir I went down the apples and pears En vez de decir I went down the stairs O sea, bajé las escaleras Pero no voy a convertir este video en una clase de inglés Así que mejor les voy a dejar unos videos aquí abajo Que les van a explicar mucho mejor qué es el slang de rimas Cockney Y les van a dar unos ejemplos que la verdad es que algunos se me hacen muy interesantes Bueno, el chiste es que en el slang de rima Cockney Donald Duck puede significar dos cosas Lock y Fuck Aunque, de alguna manera, aquí tiene mucho más sentido que signifique Lock Así que tenemos Dios salve a la suerte O sea, es que no quisiera malpensar de Ray Davis Si fuera Fuck me suena a que eso es algo que metió Dave Davis Y eso no me suena a Ray Davis para nada Igualmente, los teatros de variedades fueron un tipo de entretenimiento teatral Obviamente muy popular a inicios del siglo XX y a finales del siglo XIX Aquí en los teatros de variedades se presentaban diversos números musicales Y bueno, el Bodeville simplemente es la versión francesa de estos teatros Y era un género que intercalaba comedia con música Y bueno, el Bodeville y las variedades, pues los dos son tipos de entretenimientos más clásicos Somos la sociedad de apreciación del Desesperado Dan Dios salve a la jalea de fresa y a todas sus diferentes variedades Bueno, ok Desperate Dan o el Desesperado Dan es un personaje de tiras cómicas inglesas Y la mermelada de fresa o la jalea de fresa es uno de los elementos más importantes de las cosas Bueno, de la comida dulce inglesa, sobre todo del British Breakfast O cada que incluye, cada que un desayuno o que algo incluye como tostadas, pan con mermelada y todo eso Casi siempre es mermelada de fresa Preservando las antiguas costumbres de que sean abusadas Protegiendo las nuevas costumbres para ti y para mí ¿Qué más podemos hacer? Para explicar esta parte me voy a tardar un poquito así Por unos minutitos Un segundo más Y un momentito chiquiriquitito más Pero no importa porque esta parte se repite mucho en el video Así que cada que escuchen esta estrofa ya sabrán a qué se refiere Miren, como tal, una villa verde, una verdadera villa verde es un área verde Es un área verde gigante, pública, que generalmente tiene un laguito, bien mono Y se puede usar como para fiestas comunales, por ejemplo para las fiestas de la Pascua Para el día de mayo, bueno, o May Day Por cierto, por favor, ahorrense las referencias, los chites y los comentarios a Midsommar y a la May Queen Ya me los sé todos, ya los vi todos Y me da miedo, por favor, aquí no hagan referencias a películas de terror Porque me asusto mucho Bueno, sí, en general, estas villas verdes se pueden usar para cualquier fiesta pública Cuando empezó la urbanización masiva a mediados del siglo XX Obviamente estos lugares empezaron a ser desplazados Y surgieron literalmente sociedades de conservación y protección de estos lugares Hoy en día aún existen, una de las más conocidas es la Open Space Society Pero bueno, como ya habíamos dicho, para este disco tenemos un concepto muy nostálgico Pero que no se nos olvide que también es una composición de Ray Davis Así que nos podemos esperar cualquier sentido figurado Cualquier sátira, cualquier chistorete que se le ocurriera en ese momento Lo que sea Así que estamos hablando de que en este caso la villa verde No creo que se refiera específicamente a un espacio abierto Sino que más bien es una representación metafórica de toda esta nostalgia De todas estas cosas clásicas Y también nos encontramos con esta sátira que les mencionaba O sea, ¿qué tan clásico es lo clásico que menciona esta canción? ¿Qué tan en serio es este tradicionalismo del que nos hablan los kings? O sea, de verdad, de verdad, de verdad ¿Se les hace más clásico el pato Donald que la reina Isabel? Bueno, pues la verdad a mí sí Pero bueno, mejor díganme ustedes qué piensan ¿Qué tan serios son los kings con respecto a su tradicionalismo en esta canción? Somos la sociedad de preservación de la cerveza de barril Dios salve a la señora Mops y a la buena vieja madre Riley Aquí tenemos otra vez a los kings asumiéndose como una sociedad rescatadora de algo En este caso, de la cerveza de barril Como saben, algo muy tradicional en Inglaterra son los pubs British pubs, Irish pubs Ya saben, esos bares muy tradicionales Igual de tradicional que los pubs es la forma de hacer cerveza Inglaterra es un país que sí produce cerveza No es un país que nada más importe cervezas de otros lados El más famoso es el Ale Real Que es una cerveza de fermentación lenta, me parece Pero lo particular del Ale Real es que esta termina de madurar en la bodega del pub en el que se va a vender O sea, no termina de madurar en la cervecería que la produce No termina de madurar en la bodega del pub Es algo más tradicional, más artesanal Ya saben, just British things La cosa está en que en los 60's con toda esta globalización, estandarización Como ocurría con todas las cosas, estaba creciendo la producción de cerveza Por lo mismo se automatizó su forma de producción Lo cual empezó a hacer que las producciones artesanales se empezaran a ir olvidando Además de que cambió incluso la forma en que servían las cervezas en los pubs Pasaron de servirla literalmente de los barriles de madera A servirlas con los presurizadores que todos conocemos hoy en día De cierta manera es otra cosa muy tradicional y muy simbólica Que nos muestra todo este cambio de procesos tradicionales De maneras clásicas de hacer las cosas A esta estandarización y modernización de la sociedad en los años 50's y 60's Como dato extra, en 1971, tres años después del lanzamiento de este disco Surgió algo llamado la Camera O sea, la Camping of Real Ale Que era un grupo que se dedicaba a intentar preservar los métodos artesanales de producción de cerveza Ya saben, lo de siempre Los Kings inspirando a la gente Ahora, con respecto a la señora Mob La señora Mob fue un personaje de un programa de radio muy famoso llamado It's That Man Again Un programa radiofónico emitido por la British Broadcasting Company Que si bien no era el personaje principal de este programa Si era uno de los personajes más queridos Y bueno, este programa estuvo al aire desde 1939 hasta 1949 Que recordemos que en esos años pues no había televisión Entonces la radio era uno de los métodos de entretenimiento más comunes Y también recordemos que la British Broadcasting Company o la BBC Es el servicio de radio y televisión público de Reino Unido No es un servicio público Es el servicio de radio y televisión público de Reino Unido Si quieren verlo como que la BBC es un monopolio de telecomunicaciones Probablemente podamos verlo así Pero vamos a tener en cuenta que al ser tan importante Todo lo que la BBC transmite Y pues en general todo lo que produce Es algo que los británicos tienen muy presente Es algo que es completamente parte de la cotidianidad de los británicos Entonces siendo así Sus programas y sus personajes También están muy presentes en la vida cotidiana de las personas Y la buena vieja madre Riley También es un personaje Que igual que Mrs. Mobs y su programa surgió en los años 30 Solo que la madre Riley era un personaje interpretado por el actor Arthur Lucan Para un acto de Music Hall británico El Music Hall también era un tipo de entretenimiento muy común A finales del siglo XIX más o menos Y aún a principios del siglo XX cuando todavía estaba la reina Victoria en el poder Y bueno pues es que también es un personaje muy querido También es un personaje muy recordado Que bueno después de que murió su intérprete original Pues lo siguieron interpretando varios otros actores Porque es uno de los primeros personajes reconocidos de drag en el teatro inglés Y pues incluso llegó a tener un buen película Sí, yo creo que es algo así como el santo aquí Solo que aquí el santo siempre fue el santo Pero ustedes entienden Ese personaje muy querido que está muy metido en el imaginario colectivo de un país Al que hasta le hacen un montón de películas ¿Qué chiste se pronuncia? Tal vez es mi culpa No creo El British English siempre suena muy extraño Somos el consorcio de apreciación de la tarta de crema pastelera Dios salve a la Cruz Jorge y a todos los que se la han ganado La tarta de crema pastelera es uno de los postres más clásicos Más tradicionales de Reino Unido Y de hecho es el pastel original Con el que se hacían las rutinas cómicas de los pastelazos en la cara Nada más para que se den una pequeña idea de qué tan icónico es este postre Ahora, la Cruz Jorge es una condecoración Que se instauró en el reinado de Jorge V me parece A raíz de los sucesos de lo que se conoce como The Blitz The Blitz fue esta época de bombardeos de la Alemania nazi a Inglaterra Entre 1940 y 1941 Y la Cruz Jorge fue una condecoración que implementó Jorge V Para celebrar la galantería no operativa O más bien, tal como lo dice la Gaceta Oficial de la Cruz Jorge Por actos de gran heroísmo O por el valor más notorio en circunstancias de extremo peligro En resumen, es un reconocimiento al heroísmo civil En momentos de extremo peligro En resumen, es un reconocimiento al heroísmo civil En situaciones de alto riesgo Es el equivalente a la Cruz Victoria Que es una de las condecoraciones más importantes y más prestigiosas Que existen en la corona británica Con la diferencia elemental de que la Cruz Victoria Es únicamente para militares Y la Cruz Jorge es para gente como tú y como yo O sea, civiles Y este punto se me hace particularmente interesante Porque creo que ya nos quedó claro Que a Ray Davis le gusta mucho Contar historias de gente normal De gente de la clase media En este disco lo podemos ver en En Face to Face lo podemos ver en Y bueno, hay muchísimos ejemplos más Pero en este caso El hecho de que bendiga a toda la gente A la que han condecorado con una Cruz Jorge Es un muy claro Bless you a toda la clase media Ok, esta es una parte Que me tomó un poco traducir Y poder explicar Porque literalmente dice Somos la lengua vernácula De habla inglesa de Sherlock Holmes Ayude a salvar a Fu Manchu Moriarty y Drácula Sobre todo esta primera parte De Sherlock Holmes Bueno, Sherlock Holmes Como todos sabemos Es un personaje Muy, muy popular Universalmente De verdad Yo creo que Cuando pensamos un poco Como en la cultura popular británica Creo que sería muy difícil Que no se nos viniera a la mente Sherlock Holmes Y al referirnos A una lengua Como vernácula Nos referimos A que es La lengua madre Es la lengua Que se habla En el lugar De nacimiento De algo O alguien Y pues Si en este caso Nos referimos A la lengua materna De Sherlock Holmes Pues obviamente Nos estamos refiriendo Al inglés Uy, ya cayó No, todavía no me ha caído Madre de la piel Que bueno En este contexto También podría Referirse a que Pues en los años 60's Como en todos lados Pues estaba creciendo La población Pero también estaba creciendo La inmigración Entonces Llegaban muchos inmigrantes Específicamente a Londres Por lo que se mezclaban Pues diferentes lenguas Entonces en esta parte Podemos verla Como una cierta Nostalgia A un momento En el que El inglés Pues era la lengua Más hablada En Londres Cuando no había Tanta mezcla De lenguas Habladas Por ahí Y Fu Manchu Moriarty Y Drácula Son tres personajes Muy conocidos Allá Sobre todo Fu Manchu Es un personaje De un libro De 1913 Que se llama The Mystery of Dr. Fu Manchu Moriarty Es un villano De Sherlock Holmes Moriarty Es un villano De Sherlock Holmes Que como ya dijimos Pues es una obra Muy importante Y Drácula Bueno pues Que podemos decir de él Se ha creado A finales del siglo XIX Por el autor irlandés Bram Stoker Sí, bueno Obviamente es uno De los vampiros Más famosos En la literatura De vampiros Obviamente No tan famoso Como el buen Edward Cullen Pero Ustedes se entienden Somos la afinidad De persecución De los bloques De oficina Dios salve A las pequeñas tiendas A las tazas chinas Y a la virginidad Bueno Los bloques De oficina No se refiere A los cubículos Como de 15 centímetros Por 15 centímetros Sino que literalmente Se refiere A los edificios Que casi siempre Están ubicados En zonas comerciales O zonas ejecutivas En los que Sus pisos Se rentan Únicamente Para hacer oficinas Esto pues obviamente Nos da una imagen Muy cosmopolita Una imagen Únicamente De una ciudad Ya industrializada Y pues Obviamente Si dicen Que lo persiguen Es porque No les agrada Con las pequeñas tiendas Yo me imagino Que se refiere Como a los comercios Locales No sé si Simplemente Como a tiendas De la esquina Bueno Lo que aquí en México Serían tiendas De abarrotes O a lo mejor A la carnicería local A la verdulería local O bueno La grocery store No sé si se refiere Únicamente Como a cosas de alimentos Puede que también Se refiere Como a boutiques Como a boutiques O algo así Porque pues Como todos sabemos En ese entonces Pues ya con globalización Y modernización Pues ya había cadenas De centros comerciales Este boutiques De lujo Tiendas de autoservicio En fin Ya saben El rico Siempre humillando Al pobre Tazas de china No se refiere A tazas chinas Hechas por Infantes esclavizados Con paga De un dólar El día Se refiere Literalmente A tazas de porcelana China Tazas de porcelana China Sí Porque más famoso Que Harry Potter Más famoso Que los Beatles Es la hora del té Y bueno Ya saben Que no hay nada más Inglés Que tomar especias Robadas De países Colonizados En tazas De material Robado De otros países Colonizados Sí bueno Ya saben Cosas tradicionales Y La virginidad Obviamente En los sesentas En plena revolución Sexual Pues Ya se estaba Comenzando A romper Este tabú Con respecto A las relaciones Sexuales Fuera del matrimonio Principalmente Este valor Como tal Ya empezaba a perder Pues su importancia En la sociedad Pero justamente Como habíamos estado Hablando de la ironía Y de las burlas Yo creo que esto Sí es una completa burla Porque Ser hermano De Dave Davis Y Enaltecer la virginidad No 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 Simplemente No Just no Eso a mí no me cuadra Somos los afiliados De la condenación De los rascacielos Dios salve a las casas Tudor Las mesas antiguas Y los billares Al igual que Con los bloques De oficina Los rascacielos Pues Son edificios gigantes Que normalmente Se encuentran En zonas corporativas En zonas ejecutivas Y pues Igual que estos bloques De oficina Pues tienen mucho que ver Con lo cosmopolita Con la economía En movimiento Con las ciudades Grandes Con las ciudades Bulliciosas Llenas de un buen De carros Gente corriendo En el metro Para llegar a su trabajo Y que no los despidan Ya saben Cosas Muy modernas Y obviamente La construcción De estos rascacielos Casi siempre Es muy Muy ruidosa Es muy nociva Entorpece mucho El tráfico Se gasta mucha agua Se gasta mucha luz Este Se tumban muchos árboles Se quitan muchos parques En fin El capitalismo En su máximo esplendor Con Las casas Tudor No creo que se refiera Particularmente A la casa de Tudor O sea A la dinastía Porque pues Para este momento Ya nos quedó muy claro Que Ok si Rey David Si habla de muchas cosas Inglesas Pero yo hasta ahora Pues honestamente No lo he visto Enaltecer a A la reina O A la corona En general Entonces yo creo que En este caso Se refiere literalmente A las casas Tudor Con estilo arquitectónico Tudor Que fue un estilo Que como su nombre lo dice Fue un estilo arquitectónico Implementado Durante la dinastía Tudor Específicamente En el reinado De Enrique VII Y 300 años después Aproximadamente Por 1800 Y tantos 1910 Más o menos Esta arquitectura Volvió con el nombre De Neo Tudor Pero obviamente Es una arquitectura Que apela mucho Pues A la sobriedad Al clasicismo Bueno A lo típicamente inglés Antique tables Mesas antiguas Yo Ya les había hablado En el video de Mad Men Un poco sobre El estilo Mid century Pero bueno Obviamente No los voy a mandar A ver ese video Aunque si les gusta Mad Men Estaría muy bien Que lo fueran a ver Please help us Denle vistas Por favor Pero si no lo quieren Ir a ver Aquí les voy a explicar Rápidamente El estilo Mid century Es un estilo Arquitectónico Y de arquitectura De interiores Que se popularizó Mucho justamente A mediados Del siglo XX Es un estilo Muy moderno Es un estilo Muy sobrio Hasta cierto punto Muy minimalista Y pues miren Así se ve Una mesa En estilo Mid century Y bueno Antique tables Es algo así Obviamente Creo que aquí Se puede ver Muy claro El contraste Entre lo moderno Que era Pues lo que estaba Que bueno Como les digo El mid century Era lo que estaba De moda en ese entonces Y lo antiguo Que pues es algo Más tradicional Es algo Que a lo mejor Lo podríamos ver Como más cursi Más adornado Más estorboso Pero al final de cuentas Sigue siendo lo tradicional Y los billares Literalmente Se refiere a billares A lugares para jugar billar Porque el billar En Inglaterra A finales del siglo XIX Y principios del XX También Fue un deporte nacional Y un deporte muy celebrado Se hacían muchos torneos Era algo Pues sí Era algo Casi tan común Como jugar tenis O jugar béisbol O jugar fútbol Y yo no sé Qué tan común Sea O como sea Como en donde ustedes viven Pero por ejemplo Al menos aquí en México Sí hay billares como tal O sea Así como en Inglaterra Hay salones para jugar billar Aquí en México También hay muchos Aunque normalmente Aquí en México Casi siempre son lugares Como bien rascuachos Cerca de prepas públicas De universidades Como para que queriendo O no queriendo Te vayas a jugar Un ratito entre clases Y después se te olvide Regresar a tu examen No es que me haya pasado Pero bueno Ustedes entienden Y pues eso es todo Con esta canción Qué gran canción Voy a llorar Amigos qué bello Y pues sí Dios salve a la villa verde Y Como pudieron ver Esta canción Es el manifiesto De esta obra Que como dijimos En el video anterior Es una oda A la nostalgia Al pasado A los espacios abiertos Y yo creo que aquí Queda muy bien establecido Eso con todas esas referencias Que se hace Al imaginario Colectivo británico Que La mayoría Son cosas Que yo creo que uno Como extranjero No conoce tan fácilmente ¿Saben? O sea Yo siento que es como Llegar a algún lugar A algún lugar Por ejemplo De habla inglesa Y preguntarle a la gente Por Sor Juana Tal vez O sea A lo mejor unos cuantos Que la han leído Si la conozcan Pero pues no sé A lo mejor No es así como que El ícono ¿No? ¿Saben? O sea No es así como que Cualquiera fuera de aquí Lo conoce Y pues obviamente aquí Rey Davies Pues como nativo inglés Del siglo XX Pues son cosas Con las que seguro Creció Como sabemos Los Kings Estaban vetados En Estados Unidos Ya sé que lo menciono En cada video Pero es que de verdad Creo que eso es algo Muy importante Eso es algo que tenemos Que tener en consideración Porque es algo Que obviamente Afectó A lo que componían Y a lo que hacían O sea Rey Davies En este momento En ese momento De su vida No se americanizó Como otras bandas Por ejemplo Los Beatles Se americanizaron muchísimo Los Rolling Stones No se diga Eric Borden And The Animals Bueno O sea Haciendo canciones Del Monterey Pop Festival Bueno pues Esas bandas Se americanizaron muchísimo Los Kings No porque No llegaron Al contrario Rey Davies Siguió contándonos Historias De personajes Totalmente ingleses Y pues como les digo Este disco en particular Digo obviamente Como les decía Hace rato Tenemos en Face to Face A Sunny Afternoon Que pues nos habla De lo que es Pagar impuestos Pero aquí particularmente Nos llena de puras cosas De la Inglaterra En la que El seguro creció Y de la que Seguro supo Porque pues como sabemos Tenía hermanas mayores Y pues gracias a ellas Fue como que tuvo Este contacto con la música Entonces pues les digo Que aquí nos llena De esa Inglaterra Del pasado Esa Inglaterra En la que Él y Dave Fueron niños Y sus hermanas Pues ya más adolescentes Que por cierto Yo no sé ustedes Pero yo siento que Rey Davies En ese entonces Era como de esos Jóvenes adultos Que le decían A los adolescentes En mis tiempos Íbamos al teatro No como ustedes jóvenes De hoy en día Que tienen su CinemaScope Siendo que Seguramente También le tocó Como ir a ver Películas en CinemaScope Siendo joven O sea no sé Siento que Rey Davies Nació siendo Como ya un señor Y bueno Aquí además de todo Pues enaltece Y nos hace voltear A ver cosas Pues como les digo Totalmente inglesas Pero cosas como Más típicas Más comunes Como les decía hace rato No nos hace voltear A ver a la monarquía Nos hace voltear A ver Al limpiador De alfombras O pues A los personajes De radio Que pues seguramente Sus vecinos Y él Le escuchaban Bueno no Tal vez él no Porque les digo Que esos programas Son como de los 30's 40's Pero bueno Que a lo mejor Sus papás Escuchaban cuando Eran más jóvenes Porque ya saben Rey Davies Héroe y vocero De la clase trabajadora Y obviamente Con su dosis De ironía Y sátira Porque sigue siendo Rey Davies A final de cuentas Y pues bueno Estos son los elementos Que componen Este manifiesto artístico Que si le tuviéramos Que poner un nombre Basado en Como les digo Los ismos Yo le pondría Villaverdismo Y bueno amigos Eso fue todo Por el video de hoy Que creo que fue Un poco largo Pero ya saben Es el Village Green Entonces no me puedo Quedar callada No puedo decir Poquitas cosas Porque es un nombre Excepcional Siento que me faltaron Aún muchas cosas Por decir en este video Así que les voy a dejar Unos links en la descripción A los manifiestos originales A los que les menciono Del estridentismo Del dadaísmo Del futurismo Se los voy a dejar Aquí en la descripción Por si quieren leerlo Si quieren ver Por ustedes mismos Que esto es un manifiesto Personalmente A mi me gusta mucho El del estridentismo Porque enaltece A Charles Chaplin Y al mole de Guajolote Y eso a mi me recuerda Mucho A enaltecer A Sherlock Holmes Y la jalea de fresa Pero como les digo Mejor véanlo Por ustedes mismos Espero que les haya gustado Este video Cuéntenme por favor Qué opinan De este manifiesto artístico Si creen que sí Es un manifiesto artístico Si ustedes tuvieran Su propia corriente artística Qué diría su manifiesto El primer punto De mi manifiesto Obviamente sería God Save The Kings Les recuerdo Que tengo una cuenta De Ko-fi Por si quieren Seguir apoyándome Para que siga haciendo videos Ya saben que no es algo Obligatorio Simplemente es por si Tienen ganas O por si están Sus posibilidades Seguirme apoyando Con este canal Y pues obviamente Se los voy a agradecer Muchísimo Tampoco olviden Seguirme en Instagram Ahí soy un poco más activa No me desaparezco Por tres meses Y estoy próxima A abrirle una cuenta De Twitter al canal Si para el momento En que subo este video Ya la tengo Pues también síganme en Twitter Para que cuando empiecen A cancelar youtubers Otra vez en Twitter Y empiecen a pedir Recomendaciones de youtubers Que son buena onda Se acuerden de mí Y me etiqueten Ahora sí Yo soy Adriana Esto es Edmi Kraski Y nos vemos en el próximo video Adiós